Saben ustedes que el Partido Popular tiene mayoría absoluta en el Senado y eso puede ser una gran ventaja que nos puede beneficiar. Sin embargo ya sabemos el historial del Partido Popular con las mayorías absolutas y es el de dejar todo lo que haga la izquierda como está. Así Abascal exigió al Partido Popular que no tramite la ley de amnistía en el Senado. Pero el Partido Tibio dejó claro que eso no se podía hacer, ellos no pueden hacer nada porque el Senado no tiene esa opción. Juzguen ustedes si es verdad o si solo es una excusa barata.